El Maestro con Cariño Ruiseñor, puyero, ¿por qué cantas triste? Ruiseñor, puyero, ¿por qué lloras triste? Ya chanquichumus, ya chanquichumarribucuyalaita Manaragachumugus, tucanquica y nahuagasca ¡No hagas tanto escándalo! ¡No cantes demasiado! ¡Oye, Ruiseñor Puyero! Ruiseñor, puyero, ¿por qué cantas triste? Ruiseñor, puyero, ¿por qué lloras triste? Chiri pimpas, guayra pimpas, yaquils piñen canqui Para pimpas, sucia pimpas, guagos piñen canqui ¡Vamos Víctor y Nostrosa y Esposa! ¡Justina Ramos e Ica! ¡Mari Nostrosa Ramos! ¡Arriba Vista Alegre! ¡Sul Cubamba! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Achiguiay, magnatuta y cuimanguagachillauanque! ¡Primasar a la gambusia, canqui, ruiseñor bullero! ¡Achiguiay, magnatuta y cuimanguagachillauanque! ¡Primasar a la gambusia, canqui, ruiseñor bullero! ¡Primido, purero! Promoviendo nuestra cultura en Europa Alfredo Torres Siempre con alta satisfacción En la ciudad luz París, Francia ¡Ay, muñequita, muñequita! ¡Mamachita! Gracias.